El príncipe de la canción se veía cansado y muy delgado, pero hasta el final continuó sonriendo. En las redes sociales, principalmente en Instagram, circula una supuesta fotografía de cómo lucía José José antes de morir. El pasado sábado 28 de septiembre, a causa de una larga lucha contra el cáncer de páncreas, la fotografía habría sido tomada en la habitación del hospital en Miami, Florida, en los Estados Unidos, donde el príncipe de la canción pasó sus últimos días. El cantante aparece en la cama de su habitación sosteniendo la mano del médico que lo atendía y aunque se ve bastante delgado, José José posa con una enorme sonrisa. Esa fue su última foto, pero aunque tu presencia no siga con nosotros, tus bellos momentos y canciones siempre serán recordados en nuestros corazones. Dice el pie de la foto en la cuenta oficial de José José en Instagram, donde aparece esta fotografía en la cama de un hospital sumamente delgado y de la mano de su médico de cabecera. La última fotografía que está circulando en las redes sociales, principalmente en Instagram, donde se supone que es la última foto de José José vivo. Después de que su hija Sara está negociando y planeando todo lo que conlleva el homenaje para su papá, pues se dice que tiene un contrato exclusivo millonario con Telemundo y que esta cadena internacional de Estados Unidos será quien haga los homenajes en México y Estados Unidos para el príncipe de la canción. Pues ahora Sarita está negociando todo eso, pues ella dice que no tiene dinero para hacer el homenaje de su papá. Sin embargo, la televisora lo va a realizar, pero con algo a cambio, un intercambio y un trueque que va a hacer con Sarita Sosa, a cambio de que Telemundo haga eso, el homenaje para José José. Lo que se sabe por ahora es que Telemundo quiere financiar y por supuesto encargarse del primer disco de Sarita Sosa. Quiere como productor a Emilio Estefan para que él sea el que produzca y el que haga el esperado disco de Sarita Sosa. Todo esto a cambio de que Telemundo haga los homenajes a su manera de José José, tanto en México como en Estados Unidos. No cabe duda que el ser famoso y exitoso no es tan fácil, pues a veces los hijos hacen y sacan dinero de los papás. También se mantienen de las regalías de su papá como lo ha hecho Sarita Sosa, sin dejar ver a su papá y también sus hermanos, apartándolos para que no vean a su papá el último año y medio donde se supone que Sarita tenía a su papá encerrado y que sus hermanos Marisol y Joel Sosa no podían verlo, pues Sarita quería el dinero, las regalías de su papá y así lo consiguió, por eso lo tenía apartado en el hospital. No cabe duda que una mente maquiavélica y lo peor que ha hecho un hijo es quedarse con la fortuna y el dinero de sus padres. Es lo que ha hecho Sarita Sosa ha sido deprimente y ahora negociar los homenajes para que ella tenga un disco y pueda ser una cantante que a lo mucho o muy lejos ella heredaría el talento de su papá. Si te gustó el video te invito a que te suscribas al canal, presiona la campanita porque viene lo mejor en espectáculos.